A veces me siento triste cuando me llega el recuerdo Que mataron a mi hermano tal como si fuera un perro Solamente así pudieron Pinches matos traicioneros Apenas tenía veinte años empezaba a ver la vida Le sobraban las agallas, le gustaba la movida Poco a poco fue creciendo Tenía mente de suicida Me gusta el dinero, me gustan las viejas y las locas perras Al heredecía Ganaba las bandas en Semana Santa Ayer más atrás como se divertía Tan como lo extraño Tu pro de alcondía Por lo que le hicieron pagarán con creces Me debe en su vida Tenía un rancho allá en La Loma donde criaba su deserro Le decían los campesinos Tú eres un muchacho bueno Ojalá y que Dios te cuide Vas como espuma pa'l cielo Ya se metieron las guaches y no saldrá ni uno vivo Miren que va pa'l infierno Sé muy bien lo que les digo Por ese daño que hicieron No querrán ni haber nacido Me gusta el dinero, me gustan las viejas y las locas perras Entonces el mundo más célebre decía Calaban las bandas en Semana Santa Ayer más atrás como se divertía Ay como lo extraño Su pro de alcondía Ojalá y que le hicieron pagarán con creces Me debe en su vida Me debe en su vida Ay que vamos viejones Ánimo ¡Gracias!